Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una lana. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, ay, mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja y me mata de hambre, me chupa los huesos, me deja sin sangre. Ay, dígame, dígame y cuente de usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Yo me peleé con la bruja en medio del mar salado. Yo me peleé con la bruja, ay, mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Lo de arriba, lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay, mamá. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.